La definición de la vida diaria ha experimentado un cambio drástico en el siglo XXI. El estrés, la tensión, la prensión del trabajo, uno y más de estas palabras representan definitivamente la descripción de la vida diaria de la persona de hoy en día. Nuestra tentativa será socorrer su vida a través de actividades y conocimiento que darán fuerza física y mental para encarar los innumerables problemas urbanos del siglo XXI. ¡Únete a nosotros y suelta! El programa Suelta se enorgullece de presentar su primera experiencia de yoga. Yoga es una serie de programas que han sido creados bajo el guía de nuestro estimado Yogacharya, Sr. Avnish Tibari. Yogacharya Tibari ha estado practicando yoga los pasados 40 años. Imparte numerosas sesiones para enseñar yoga por toda la India. Así pues, juntémonos a sus muchos seguidores y comencemos nuestro viaje en el camino a la salud con yoga. Tome nota. Por favor, consulte su médico antes de comenzar este régimen de yoga. Para el diabético, la vida parece totalmente desprovista del dulzor. Varios placeres sencillos y delicades de la vida se alejan de usted. Además, severamente paliza su estilo de vida. La diabetes demanda una disciplina severa en términos de su dieta y abstinencia, cuando la falta de ello puede causar efectos amenazantes en su sistema. El yoga, lo que los antiguos sabios de la India llamaron una ciencia divina, nos muestra no solo cómo curar y reducir los efectos de diabetes, sino cómo prevenir su ocurrencia, así manteniéndonos más sanos y felices. Parte de las asanas de yoga tienen un efecto terapéutico para los diabéticos. Exploremos el mundo de yoga y averiguamos el secreto para la curación de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad del páncreas, un órgano atrás del estómago. Normalmente, el páncreas libera una hormona llamada insulina, que ayuda a su tienda del cuerpo y utiliza el azúcar y la grasa del alimento que usted come. Su cuerpo es compuesto de un millón de células. Cuando usted come o bebe, mucho de su alimento es roto en un azúcar sencillo llamado la glucosa. La glucosa proporciona la energía a sus necesidades del cuerpo para actividades diarias. La sangre transporta la glucosa de donde se toman en el cuerpo después que comer, los intestinos, y donde se fabrica en el hígado a las células donde lo se utilizará, o almacenando o convertido a la grasa también en el hígado. Cuando la cantidad de la glucosa en la sangre alcanza un cierto nivel, su insulina de liberaciones de páncreas. La insulina lleva la glucosa en las células apropiadas. La diabetes ocurre cuando el páncreas no produce ninguna insulina, ni el páncreas produce insulina muy pequeña, ni cuando el cuerpo no responde apropiadamente a la insulina. Una condición, llamada la resistencia de insulina, sin insulina, la glucosa no se puede almanecear, que permite que el nivel de la glucosa en la sangre suba. Demasiada glucosa en la sangre se llama azúcar alto de sangre. Los factores siguientes del riesgo pueden aumentar su oportunidad de la diabetes que obtiene. Una historia de la familia. Si un padre o el hermano en su familia tiene la diabetes, su riesgo de la diabetes reveladora se aumenta. La carrera o el fondo étnico. El riesgo de la diabetes es más grande en hispanos, en afroamericanos, en los indios americanos y en los asiáticos. Pesa demasiado. Si usted es 20% o más sobre su peso óptimo del cuerpo, usted aumenta su riesgo de la diabetes reveladora. La hipertensión, el colesterol anormal nivela. La edad. Su riesgo de la diabetes reveladora aumenta progresivamente como usted. Obtenga más viejo. El uso de ciertas drogas, el uso de alcohol, años de la toma pesada de alcohol aumentan su riesgo de la diabetes reveladora. El fumar. La enfermedad de autoinmune. Su sistema de la defensa del cuerpo, sistema inmune, ataca las células produciendo de ínsula sanas de beta en sus pancreas. Los virus, algunos virus se pensan jugar una parte en el desarrollo de la diabetes. El yoga principalmente lo ayuda a controlar la diabetes manteniéndolo queda y sano. Estos yogasanas refuerzan su aparato digestivo y así mantener sus cículos del cuerpo que funcionan lisamente. Pujang asana. Traiga palmas de manos hacia abajo y coloque próximo a hombros con codos, metido en su cuerpo y presionando en el suelo. Un profundo aliento y levante su cuerpo con los codos, cuanto usted pueda. Estire el cuello hacia atrás y él mantenga esta posición. Regrese a la primera posición. Exhale lentamente. Levante su cuerpo completamente arriba. Esta es tiempo en las manos. Recuerde aspirar lentamente al mismo tiempo. La tercera parte de esta asana es realizada doblando las piernas en las rodillas. Y entonces levante su cuerpo arriba en las palmas, mientras injale. Tenga esta posición, le sea posible. No haya ninguna obligación para mantener cualquier posición de yoga para durante segundos o minutos. Cuidado de no empujarse más allá de sus límites. Cuando usted practique el yoga regularmente, usted encontrará una subida de los niveles de salud. Tama de no empujarse más allá de sus! Tama de no empujarse más allá de sus límites. Tama de no empujarse más allá de su cuerpo. Tama de no empujarse más allá de sus! La tercera parte de su cuerpo es un especial. El Pavan Muktasana se ha realizado en acostarse en su espalda. Mantenga las manos cerca de su cuerpo, levante la pierna correcta y dóblela en la rodilla. Coja la rodilla con las manos juntas, levante su cuerpo superior al inhalar profundamente. Toca la nariz con las rodillas, manténgase en esa posición mientras usted pueda. Repita los mismos pasos con la pierna izquierda. Recuerde de inhalar al levantar su cuerpo y exhalar cuando baje. Al seguir, doble ambas piernas al mismo tiempo y coja ambas rodillas juntas al mismo tiempo y la prueba y toca la nariz con las rodillas. El Yogas es acerca del control del aliento tanto como de las posiciones y ellos están interconectados, ya que el control del aliento estimula el flujo de la fuerza esencial de la vida dentro de usted. Para la tercera parte de esta asana, levante la pierna izquierda doblando en la rodilla y coja el pie por deseado con las manos. Ahora, levante su cuerpo lentamente al inhalar y toque la nariz con la rodilla. Repita el proceso con la pierna derecha. Repita el proceso con la pierna izquierda. Levante ambas piernas y dóblelas en las rodillas. Coja los pies con las manos juntas. Levante su cuerpo superior al inhalar profundamente. Toca la nariz con las rodillas. Manténgase en esa posición mientras usted pueda. Dhanurasana. Acuéstese en el estómago. Doble las rodillas y doble las piernas hacia arriba. Coja las piernas con manos atrás del tobillo. Levántate lentamente su cuerpo arriba, tanto como posible, con su peso en el estómago. Mantenga esta posición mientras usted pueda. Música ¡Halasana! Acuéstese en su espalda, ponga sus manos hacia abajo, levante ambas piernas hacia arriba, manteniéndolas rectas. Levante el torso del suelo con el apoyo de las manos en su espalda. Mantenga las piernas lo más rectas posible. Descanse su peso en sus hombros. Ponga las piernas atrás de la cabeza y ponga sus manos en el suelo. Mantenga las piernas lejos del suelo. Solo sus dedos deben tocar el suelo. Manténgase en esta posición. Sostenga su espalda y levante las piernas en el aire hacia arriba y entonces bájelas lentamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siéntese de rodillas con las piernas metidas dentro. ¡Gracias! 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 respiros profundos y rápidos. Continúe a respirar profundamente en esta posición mientras usted pueda. Esta posición estira los músculos abdominales que los hacen más fuerte y refuerzan sus coyunturas de la rodilla y los músculos del muslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntese poniendo sus piernas juntas y rectas en frente de usted. Doble la pierna izquierda y póngala debajo de su derecha. Levante y doble la pierna derecha y coloque el pie de la pierna derecha fuera de la pierna izquierda. Coja el dedo de la pierna correcta con la mano izquierda, manteniéndolo el codo en el exterior de la pierna derecha. Doble su mano derecha atrás de su espalda y respire normalmente. Siéntese en esta posición cuanto más posible. Esparza las piernas fuera otra vez y siéntese con sus piernas rectas en frente de usted y manténgalas juntas. Doble la pierna derecha y póngala debajo de su izquierda. Levántala y doble la pierna izquierda y coloque el pie de la pierna izquierda fuera de la pierna derecha. Sujete el dedo del pie de la pierna izquierda con su mano derecha, manteniendo el codo en el exterior de la pierna izquierda. Doble la mano izquierda atrás de su espalda y respire normalmente. Siéntese en esta posición cuanto más posible. ¡Gracias! 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 Surya Namaskar Póngase de pie con los pies juntos, cierre los ojos y relaje su mente. Levante sus brazos e inclínese adelante encima de la cabeza y doble el torso hacia atrás Coja sus pantorrillas con las manos e intente tocar la nariz con las rodillas Coloque sus palmas en el suelo y luego dobla la pierna izquierda Coloque la palma en el suelo, mantenga ambos pies juntos y ponga su peso en sus manos y pies Doble las piernas y pruebe para tocar la nariz al suelo Estire su cuerpo superior hacia adelante y coloque el mentón en el suelo entre las manos Mantenga sus codos en el suelo, mueva su cuerpo hacia adelante y hacia arriba Coloca su peso en las manos, doble su cuerpo superior hacia atrás Levante su cuerpo en sus manos y pies y doble su cuerpo hacia adentro Traiga el pie correcta, la de delantero y estire su cuerpo hacia atrás Al mantener su peso en la pierna correcta Baje los pies e inclínese adelante y coja sus pantorrillas con las manos y prueba para tocar la nariz con las rodillas Levante sus brazos arriba encima de la cabeza y doble su cuerpo superior hacia atrás Regrese a la primera posición Pranayam Siéntese de piernas cruzadas en el suelo Cierre los ojos y levante su mano derecha y coloque el codo de su mano derecha en la palma de la mano izquierda Traiga el primer dedo de la mano derecha y júntelo con el pulgar Aguante el aliento y cierre la otra ventana de la nariz con el pulgar Exhala por la ventana izquierda Cierre la ventana izquierda de su nariz con el dedo segundo y tercero de su mano derecha Y inhale profundamente por el otro lado Traiga el primer dedo de la mano derecha y júntelo con el pulgar Cierre la ventana izquierda de su nariz con el dedo segundo y tercero de su mano derecha Y inhale profundamente por el otro lado Aguante el aliento y cierre la otra ventana de la nariz con el pulgar Exhala por la ventana izquierda Repita estos pasos por 5 minutos Enhale por su nariz la izquierda Inhala por su nariz izquierda Inhala por su nariz con el pulgar Exhala por la nariz con el pulgar Estadita y júntelo con el pulgar tanto como pueda. Abra su ventana derecha y exhale. Cierra ambas ventanas de su nariz, abra su ventana derecha y respire hondo y prolongadamente. Cierra ambas ventanas de su nariz y aguante su respiración. Abra su ventana izquierda y exhale. Repita estos pasos por 5 minutos. Pranayam es la parte más vital de cualquier régimen de yoga, ya que el calmar su mente y el respirar hondo limpian su sistema y le brindan salud y vitalidad regulando la energía esencial de la vida en su cuerpo. Pujang Asana se refuerza los músculos de la espalda y hace su espina dorsal más fuerte y le mantiene flexible, además fortificados sus hombros. Realiza esta asana 10 veces. Pavan Muktasana. Estas asanas ayudan a su aparato digestivo, refuerzan sus coyunturas y mantienen sus rodillas flexibles. Mejora también la flexibilidad de su espina dorsal y refuerza los músculos de espalda y el cuello. Realiza esta asana 5 veces. El Danurasana es una asana efectivo para reducir el peso alrededor del área abdominal. El Danurasana fortalece también el lumbar, el cuello y la espalda. Realiza esta asana 10 veces. El Alanasana ayuda a reducir la grasa alrededor de la cintura y en las zonas abdominales. Trae un resplandor a su cara y es también beneficioso en el ciclo menstrual y los problemas de tiroides. Realiza esta asana 10 veces. Ustasana. Aumenta la circulación de la sangre al cerebro. Reduce también el dolor cervical. Esta posición estira los músculos abdominales que los hacen más fuerte y refuerzan sus coyunturas de la rodilla y los músculos del muslo. Realiza esta asana por 2 minutos. El Ardha Matsyendrasana también ayuda a disminuir los problemas cardíacos. En las mujeres agrega belleza y longevidad. Es muy bueno para el aparato digestivo y ayuda a curar el estreñimiento. Realiza esta asana 10 veces. El Surya Namaskar se conoce como el rey de todos los asanas. Ejercita casi todas las partes del cuerpo, aumentando así la circulación de la sangre a través de su cuerpo. Es una asana muy efectivo en disminuir los problemas de corazón, mejora el funcionamiento de los riñones, el aparato digestivo y las glándulas de endocrinia. Agrega también la belleza a la cara y la piel. Realiza esta asana 5 veces. Ranaeam es la parte más vital de cualquier régimen de yoga, ya que el calmar su mente y el respirar hondo limpian su sistema y le brindan salud y vitalidad, regulando la energía esencial de la vida en su cuerpo. Realiza esta asana por 5 minutos. Pujang asana. ummuctasana. Dhanurasana. Khhilasana. Ustasana Ardha Matsyenbrasana Surya Namaskar Pranayam Ardha Matsyenbrasana La administración nutritiva Para un diabético, una dieta planeada del pozo es un aspecto para su curación y el control. Las metas mayores de la terapia de la dieta para la diabetes mellitus son 1. Para proporcionar las cantidades adecuadas de todos alimentos nutritivos. 2. Para lograr y mantener el peso ideal del cuerpo. 3. Para normalizar azúcar de sangre y lípidos de sangre. 4. Para prevenir las complicaciones adicionales. Los alimentos para ser evitados. Azúcar, la miel, las mermeladas, la jalea, cremas de hielo, los bizcochos, los pasteles y todos dulces de azúcar. 5. Los refrescos, las bebidas fuertes, cerveza, el vino, el whisky, rum, etc. 6. Frío alimentos, alimentos grasientos, la ghee, la crema, la mantequilla, el queso, la extensión de queso, la margarina. 7. Frío bocados, el coco, forma fresca y seca, el cacahuete, las almendras, las fechas, seca uvas y todas frutas secas y nueces a menos que la cantidad sea específica. 8. Fruta aprecia en plátano, chico, el mango, manzanas de flan, las uvas, el najea, lichis en cantidades. 9. Carne, grasas, como las del puerco, el tocino, el jamón, las sanchichas. 10. Carne a menos que la capa gorda se quite. 11. Pollo, a menos que la piel se quite. 12. Arrowroot y el sagu. 11. Los alimentos para ser aceptados, las cantidades moderadas. 12. Cereales aprecian arroz, el trigo, bajra, jowar, el maíz, etc. 13. Legumbres aprecian dals y pulsos enteros. 14. Refino, el petroleo de cacahuete o petroleo de alazor, papas de otra raíz y verduras de tubérculo. 15. Bocados como idli, dosa simple, seca puri de bel, pel de brotes, los copes de maíz con leche, sándwich de verdura, etc. 16. El máximo dos frutas en un día es permitido. 17. Utiliza más pez o el pollo antes que carne de cordero o órgano aprecian corazón, el riñón, el cerebro y el hígado. 17. Los alimentos permitidos en cantidades limitadas. 18. Agua de sosa, el suero delgado espumado, jugo de cal, ensaladas crudas, tomates, las cebollas, el pepino, la col, verduras frondosas, limpias sopas, café o té simple, sin azúcar y leche desnatada, los condimentos y las especias. 18. Las instrucciones especiales. 19. Siga un plan constante de comida de carbohidratos en vez de la dieta rígida. 20. No banquetee ni rápidamente. 21. Los azúcares sencillos es ser evitados estrictamente. 21. La toma oportuna de bocados en medio comidas para evitar hipoglicemia. 22. Beba 8 a 10 lentes de agua por día. 23. Evite toda preparación de juggery y azúcar y lo reemplaza con azúcar liberta o las preparaciones artificiales de edulcorante. 24. Incluya más carbohidratos y fibra complejos en la dieta. 25. Evite todo frito, el gordiflón y alimentos dulces de otra manera que eso sugerido. 26. Evite todas porquerías y pudo alimentos. 27. Siguiente el enzima del plan y puntas dietéticos, junto con nuestro régimen recomendado de yoga, asegurará que usted permanezca el ataque y sano y controle los efectos de la diabetes en su vida. 27. Pujang asana, traiga palmas de manos hacia abajo y coloque próximo a hombros con codos, metido en su cuerpo y presionando en el suelo. 28. Un profundo aliento y levante su cuerpo con los codos, cuanto usted pueda. 29. Estire el cuello hacia atrás y él mantenga esta posición. 30. Regresa a la primera posición, exhale lentamente. 31. Levante su cuerpo completamente arriba, esta vez, tiempo en las manos. 31. Recuerde aspirar lentamente, al mismo tiempo. 32. La tercera parte de esta asana es realizada doblando las piernas en las rodillas y entonces levante su cuerpo arriba en las palmas, mientras injale. 33. Tenga esta posición, le sea posible. 34. No haya ninguna obligación para mantener cualquier posición de yoga para durante segundos o minutos. 35. Cuidado de no empujarse más allá de sus límites. 35. Cuando usted practique el yoga regularmente, usted encontrará una subida de los niveles de salud. 36. Pavan Muktasana. 37. El Pavan Muktasana se ha realizado en acostarse en su espalda. 38. Mantenga las manos cerca de su cuerpo, levante la pierna correcta y dóblela en la rodilla. 39. Coja la rodilla con las manos, junta, levante su cuerpo superior al inhalar profundamente. 39. Toca la nariz con las rodillas, manténgase en esa posición mientras usted pueda. 40. Repita los mismos pasos con la pierna izquierda. 41. Recuerde de inhalar al levantar su cuerpo y exhalar cuando baje. 41. Al seguir, doble ambas piernas al mismo tiempo y coja ambas rodillas juntas al mismo tiempo y la prueba y toca la nariz. 42. El yoga es acerca del control del aliento tanto como de las posiciones y ellos están interconectados ya que el control del aliento estimula el flujo de la fuerza esencial de la vida dentro de usted. 42. Para la tercera parte de esta asana, levante la pierna izquierda doblando en la rodilla y coja el pie por deseado con las manos. 43. Ahora levante su cuerpo lentamente al inhalar y toque la nariz con la rodilla. 43. Repita el proceso con la pierna derecha. 44. Levante ambas piernas y doble la pierna izquierda. 44. Tóngelas en las rodillas. 44. Coja los pies con las manos juntas. 45. Levante su cuerpo superior al inhalar profundamente. 45. Toca la nariz con las rodillas. 45. Manténgase en esa posición mientras usted pueda. 45. Dhanurasana. 46. Adocundan las rodillas. Acuéstese en el estómago. Doble las rodillas y doble las piernas hacia arriba. Coja las piernas con manos atrás del tobillo. Levántate lentamente su cuerpo arriba, tanto como posible, con su peso en el estómago. Mantenga esta posición mientras usted pueda. Salasana. Acuéstese en su espalda. Ponga sus manos hacia abajo. Levante ambas piernas hacia arriba, manteniéndolas rectas. Levante el torso del suelo con el apoyo de las manos en su espalda. Mantenga las piernas lo más rectas posible. Descanse su peso en sus hombros. Ponga las piernas atrás de la cabeza y ponga sus manos en el suelo. Mantenga las piernas lejos del suelo. Solo sus dedos deben tocar el suelo. Manténgase en esta posición. Mantén las piernas. Ustasana Siéntese de rodillas con las piernas metidas dentro. Levántese de rodillas y estírese hacia atrás. Coja las piernas al final de tobillos. Arquee su cuerpo tanto como usted pueda. Tome respiros profundos y rápidos. Continúe a respirar profundamente en esta posición mientras usted pueda. Esta posición estira los músculos abdominales que los hacen más fuerte y refuerzan sus coyunturas de la rodilla y los músculos del muslo. Siéntese poniendo sus piernas juntas y rectas en frente de usted. Doble la pierna derecha y póngala debajo de su izquierda. Levántala y doble la pierna izquierda y coloque el pie de la pierna izquierda fuera de la pierna derecha. Sujete el dedo del pie de la pierna izquierda con su mano derecha, manteniendo el codo en el exterior de la pierna izquierda. Doble la mano izquierda atrás de su espalda y respire normalmente. Siéntese en esta posición cuanto más posible. Esparza las piernas fuera otra vez y siéntese con sus piernas rectas en frente de usted y manténgalas juntas. Doble la pierna izquierda y póngala debajo de su derecha. Levante y doble la pierna derecha y coloque el pie de la pierna derecha fuera de la pierna izquierda. Coja el dedo de la pierna correcta con la mano izquierda, manteniéndolo el codo en el exterior de la pierna derecha. Doble su mano derecha atrás de su espalda y respire normalmente. Siéntese en esta posición cuanto más posible. Surya Namaskar Póngase de pie con los pies juntos, cierre los ojos y relaje su mente. Levante sus brazos e inclínese adelante encima de la cabeza y doble el torso hacia atrás. Coja sus pantorrillas con las manos e intente tocar la nariz con las rodillas. Coloque sus palmas en el suelo y luego dobla la pierna con la derecha. Coloque la palma en el suelo, mueva la pierna derecha hacia atrás. Mantenga ambos pies juntos y ponga su peso en sus manos y pies. Doble las piernas y pruebe para tocar la nariz al suelo. Estire su cuerpo superior hacia adelante y coloque el mentón en el suelo entre las manos. Mantenga sus codos en el suelo. Mueva su cuerpo hacia adelante y hacia arriba. Coloque su peso en las manos. Doble su cuerpo superior hacia atrás. Levante su cuerpo en sus manos y pies y doble su cuerpo hacia adentro. Traiga el pie izquierdo delantero y estire su cuerpo hacia atrás al mantener su peso en la pierna izquierda. Baje los pies e inclinese a adelante y coja sus pantorrillas con las manos y prueba para tocar la nariz con las rodillas. Levante sus brazos arriba, encima de la cabeza y doble su cuerpo superior hacia atrás. Regrese a la primera posición. Pranayam. Siéntese de piernas cruzadas en el suelo. Cierre los ojos y levante su mano derecha y coloque el codo de su mano derecha en la palma de la mano izquierda. Traiga el primer dedo de la mano derecha y júntelo con el pulgar. Aguante el aliento y cierre la otra ventana de la nariz con el pulgar. Exhala por la ventana izquierda. Cierre la ventana izquierda de su nariz con el dedo segundo y tercero de su mano derecha y inhale profundamente por el otro lado. Cierre la ventana izquierda. Inhala por su nariz izquierda. Cierre ambas ventanas de su nariz y aguante la respiración tanto como pueda. Abra su ventana derecha y exhale. Cierre ambas ventanas de su nariz. Abra su ventana derecha y respire hondo y prolongadamente. Cierre ambas ventanas de su nariz y aguante su respiración. Abra su ventana izquierda y exhale. Repita estos pasos por cinco minutos. Pranayam es la parte más vital de cualquier régimen de yoga, ya que el calmar su mente y el respirar hondo limpian su sistema y le brindan salud y vitalidad regulando la energía esencial de la vida en su cuerpo. Pujang asana. Pranayam es la parte más vital de su nariz y además de su nariz y admiración. Pujang asana. Pranayam es la parte más vital de la vida. Pujang asana. Entonces endulce su vida y no deje que el diabetes le dificulte la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!